¡Uha! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mi caída! ¡Se voltó! Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata ¿Cómo no? Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata ¿Cómo no? Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó Y cuando yo bailo con ella Atrás me dejo Ay, 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 Micaela se botó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó ¿Cómo no? Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó ¿Cómo no? El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota El tremendo reboló Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó El bugalú bailó Y mucho lo gozó Micaela se botó, que se botó Micaela se botó, que se botó verbo Música Que bien se ve Micaela cuando baila búgalo Música Lo dice toda la gente y lo dice Marina Música Música Que bien se ve Micaela como baila búgalo Se pasa la noche y se va bailando mi búgalo Música Mira Micaela como baila búgalo Ay mira Micaela como baila búgalo Ay mira Micaela como baila búgalo Ay mira Micaela como baila búgalo ¡Gracias! ¡Gracias!